Buenos días, en primer lugar feliz día de San Francisco de Sales a todos los periodistas. Nosotros, como sabéis, respetamos profundamente la labor que hacen los profesionales del periodismo y hoy es un buen día para reconocerlo. Pero bueno, hoy para lo que estamos aquí principalmente es porque estamos en Madrid Fusión, la gran feria de la alta gastronomía de España, y nosotros como región en la que tenemos el mejor producto de calidad, pues no podíamos faltar. Tras el éxito de Fitur, en el que conseguimos que hubiera 1.800 contactos comerciales, venimos a Madrid Fusión con la misma ilusión de revalidar ese éxito. Estamos aquí, en el stand de Tierra Sabor, que es la marca de calidad, el corazón amarillo que ya cada vez más gente conoce, es la marca de calidad de Castilla y León, de las legumbres, de las carnes, de los vinos, de todos nuestros magníficos productos. Además, y relacionándolo con el Fitur, queremos consolidarnos como una región, destino de turismo de alta gastronomía, que la gente sepa que tenemos el mejor producto, que somos la despensa de España, en la que todo el mundo puede encontrar el alimento de calidad que busca y además el lugar donde uno puede venir a disfrutar de las mejores elaboraciones porque tenemos unos cocineros de primera. Nosotros hemos cogido Castilla y León siendo líder en turismo de interior y lo que queremos es consolidar y potenciar esa posición como un turismo también de naturaleza, de deporte, cultural, de patrimonio histórico y como no puede ser de otra manera también de turismo gastronómico, que es un turismo en auge. Gracias. 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 Gracias.